Gracias, ¿cómo están amigos y amigas? Comentarles que nos encontramos con el Ejecutivo de COFECAY, Ernesto Mamani, que nos hablará acerca de este cabildo convocado para este 17 de octubre. Ustedes confirman su presencia alrededor de cuántas personas estarán asistiendo. Así es, hermanos periodistas, yo como el máximo Ejecutivo de las 10 federaciones de Yungas, lo que es COFECAY, la familia cocalera, el sector cocalero, estoy acá organizándome día a día, incluso para mí no hay sábado, no hay domino, justamente organizándonos con distintas organizaciones también para asistir a este cabildo donde se va a llevar este 17 de octubre, donde que van a estar miles y miles de personas asistidas en La Paz. Estimamos sobrepasar más de 2 millones a nivel de este cabildo y que van a estar todas las organizaciones a nivel de este Estado multinacional de Bolivia. ¿Por qué? Aquí también hay que ser muy claro, ¿no? En principio, repudíamos siempre este congreso que se ha llevado en la UCAI, ha sido un congreso manipulado, un congreso que no ha sido de consenso con las organizaciones matrices como debe ser la CSUHB, los interculturales y el pacto de unidad, ¿no? Se ha violado lo que es el artículo 10 e incluso el artículo 13 del Estatuto del MASI-PSP. Y es más, en este cabildo se va a hacer un rechazo total a este supuesto congreso. Y es más, hacer conocer también a la opinión pública. Aquí estoy yo como Ejecutivo de COFECAY. Hay un supuesto Ejecutivo de COFECAY que ha participado en la UCAI-PSP, vulnerando los derechos de los... Incluso infringiendo la normativa del Estatuto Orgánico. Nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Han usado el memrete de COFECAY, que es sagrado. Han usado las emblemas de COFECAY representando a COFECAY, ¿no? Entonces, desmentir que el COFECAY no está en la UCAI. Estamos acá presentes. Se conoce que este cabildo, desde los sectores sociales, se llama la unidad y además que se definirá el destino del instrumento político. ¿Cuáles van a ser las acciones que también se van a asumir en este cabildo? Así es, así es. Más que todo, el IPSP es un instrumento político por la seguridad de los pueblos. Ha sido forjado de muchas luchas. Ha parido de las organizaciones sociales. Y eso debe respetarse, ¿no? No simplemente debemos convertir el MASI-PSP en un partido tradicional. Y este partido es consecuente y es de las organizaciones sociales. Yo sé que se va a definir muchos puntos también. Y para lo cual, llamo a la unidad del pueblo oliviano, de todo mi sector, lo que es el sector cocalero de los yungas, a hacerse presente en este cabildo. Hoy prácticamente vamos a lanzar la convocatoria. Y nuestras organizaciones, nuestras federaciones ya están organizándose de qué manera vamos a presentar a los yungas en este cabildo que va a ser a nivel nacional en la ciudad de Uruguay.